¡Eh, tú, el de los lotardos! ¡Sí, camionazo! ¡Sí, camionazo! ¡Clipollas! ¡El que mira a bicho! ¡Me han hecho miendo de mierda! ¡Monicreke! ¡Tú! ¡Tú baricón, bájate de mi... ¡Gordo, pilo! ¡Hijo puto! ¡Ja! ¡Mamonazo! 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 ¿Qué puto barrio estás? Kimikifada Raper Cese Hermano muerto en polvo Blancet de aplamastico Psicosis en el barrio Todos para uno y uno para todo La familia es lo primero, el respeto ni se compra ni se vende Lo suelto en el estudio y lo muevo por la calle Hoy el recuerdo nos persigue como si estuvieses muerto Mataríais por un chute, tonteabais con el potro Ficho carros horarios, controlo el chabolo, hablo poco No me gustan los sapos, que se jodan falsos playes En mi barrio no se come rapeando, aprendiendo a palos Heridas hacen callo palmo a palmo, tan cerca que lo palpo Me muevo entre sombras, putas armas, droga y pasta Porque necesito tanta como no pueda gastarme Vivir sin preocuparme de tener que Cúbreme si puedes, traigo mierda para todos Maricones de mierda, no sois nada No sois nada Maricones de mierda, no sois nada No sois nada Solo tiene futuro el hombre que cava su propia tumba Mi primo te tumba, te deja conectar una sonda Ego en las catacumbas, venimos de ultratumba Escoria y malas caras, ambición en la cartera Por salir del agujero, mala vida Grita puta, te escupo porque te quiero Ven a joder con uno y sientes el odio de todos La peor gentuza, cara de calaña El cristal de sangre se empaña Corres cuando escuchas a los lobos Pesadillas, interrogándote en la silla Sabes que morirás solo Me vuelo en tu chalet y me llevo todo Luego vienen los lloros Ven a pedir que no te jodas Que era solo broma Dejo a tu abuela en bragas por pintamonas Ya no me importa morir y salir del coma Maricones de mierda No sois nada No sois nada Maricones de mierda No sois nada 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 Gracias por ver el video